MÚSICA 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 Wey, que es lo que es mi gente? Le quiero hacer este video del 7-3 split Para las personas que todavía no entienden muy 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 bien Y esto es un truco o una forma de que a toda la persona le va a convenir o le conviene En un día normal como hoy, ustedes ven que vamos a ver la gráfica Vamos a hacer un 7-3 split porque se me están acabando las horas, las 14 En este chip donde yo estoy ahora mismo, miren ya tenemos 3 horas y 7 minutos Eso que quiere decir? Que las 14 horas se me está acabando Son 14 menos 3 horas, ¿me entiendes? 3 horas y 7, miren ya cuánto me quedan Nada más me quedan 10 horas Bueno, no son 3 horas porque acuérdense que eso se comenzaron las 14 fue aquí en el Honduras Que fue a las 1, eso son desde las 1 de la tarde Desde las 1 hasta ahora casi las 5 de la tarde Por eso tengo esas horas que me quedan ahora mismo Miren la 14, la 11 y el break de las 8 horas, esto es lo que me queda desde la semana entera Vamos a suponer que ya ustedes saben todo esto lo que les voy a decir Todo lo que está ahí ya ustedes lo entienden Si no, tienen que comenzar a ver otro video de lo que están atrás de las horas Para que puedan entender Como yo he durado 3 horas ya aquí Ahora, desde que tú tienes 2 horas, tú puedes hacer el split O puedes hacer el 8-2 o el 7-3 Ya yo llevo 3, a las 2 horas yo lo pude haber hecho, ahora voy a las 3 horas Vamos a decir, yo cuando voy a mirar que no estoy manejando Déjame ver, se me están acabando las horas, nada más me quedan 10 Como yo hago para que yo pueda manejar las 11 horas Bueno, no las 11 porque yo manejé como media hora, 25 minutos Serían como 10 horas y media Porque miren, vieron como cambió, se está acabando Pero como yo recupero, imagínense que hubiesen sido 5-4 horas aquí todavía Que no sé si me voy Pero como yo puedo seguir manejando porque me quedan 10 horas y media en el reloj Pero no me están comiendo Ustedes desde que tienen 3 horas o 2 horas van a hacer un split Le dan aquí a show split, a slip and birth clocks Tú no necesitas estar en off duty, acuérdense que uno de los dos O el corto o el pequeño, este es el corto 3 horas Las otras 7 tienen que estar en el slip El pequeño puede estar en off duty, por eso yo estoy en off duty ahora mismo O sea, como el pequeño ten off duty Yo vengo y le doy al split Y en vez de yo tener 10 horas con 34 Y que el 10 horas con 4 Y que las 14 se me vayan comiendo Miren lo que pasa Me quedan 13 horas De las 14 El para las 14 Me quedan 13 horas Y me quedan 10 horas con 40 minutos Que eso fue, yo nada más manejé 20 minutos Para llegar aquí donde estoy a recoger Entonces, el truco es que cada vez que ustedes estén en un shipping Un receiving y duren más de 2 horas Pongan el slip de una vez Porque entonces le va a traer las horas para atrás ¿Me entienden? Eso es lo que es el 7.3 o el 8.2 Eso es algo que si ustedes lo usan todos los días siempre Las horas que ustedes duren en el shipping y receiving Ustedes la pueden traer para atrás Haciéndole split Pero acuérdense que después de ahí Solamente te pueden dormir 7 horas Y tienen que hacer las otras 7 en el sleeping berth O si hacen el 8.2 Las otras 2 Las otras 8 las hacen en el sleeping berth Pero mírenlo ahí Eso es lo que hace Que el pare el reloj de la 14 Me quedan 10 Yo le doy ahí Y puedo arrancar Ahí 13 horas de la 14 Y 10 de 40 ¿Entendieron? Eso es lo que hace el split Espero que este truco les sirva Para que ustedes puedan economizar O sea, garantizar más horas de trabajo Siempre y cuando duren mucho tiempo En el shipping o receiving Ya toda vez a mi gente se me cuidan Ya toda vez a mi gente se me cuidan Ya toda vez a mi gente se me cuidan Y a mi gente se me cuidan Ya toda vez a mi gente se me cuidan ¿Co? Hay una21